A José Luis Aragón, el de Humberto Primo. Segunda fila de Lola, cuarta máquina número 49. Que le corresponde a Joaquín Castaño, el piloto de Gualeguay. A su lado, 34. Que le corresponde a Javier Lucero, el piloto de Junín. 25. Correspondiente a Hernán Gómez, de Mercedes. 15. Correspondiente a Gregorio Lán, el de San Carlos Sur. 38. Corresponde a Pablo Insaurral, del de San Peña. 13. A Marcos Díaz, el piloto de la banda de Santiago del Estero. Y completa la 18. Correspondiente a Alejandro Fragante, el piloto de Rufino. 13 protagonistas para este segundo parcial pactado a 12 vueltas. Vamos a ver, está todo listo. Los protagonistas en la recta principal. Semáforo rojo. Largaron Varas, Varas, Varas. Varas y Matías Lorenzato. Varas y Matías Lorenzato. Matías Lorenzato que tomó decididamente las acciones. Pero Maximiliano Varas, que lo salió a correr, va por adentro. Pero no. No, 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 no. Van a completar la primera vuelta. Gana Matías Lorenzato. El de Mina Clavero salió firme en la punta de la carrera. Pero Maximiliano Varas no le da respiro. Cuando van todos juntitos. El tercero quedó Juan José Coduri. Quedó cuarto. Ramón Gómez, el de Nueva Pompeya. El quinto es Camilo Leclerc. Más atrás, sexto Aragón. Séptimo Hernán Gómez. Octavo Castaño. Noveno Lucero. Décimo Díaz. Once Land. Dos Insaurralde. Trece para Fragante. Ya vienen para completar un nuevo giro. Cuando pasen por aquí serán dos vueltas de carrera. Y atención que JJ lo salió a buscar a Maximiliano Varas. Ay, no le alcanza la pista. Pisan prácticamente el borde. La tierra nada. Va por afuera. Coduri, Coduri por afuera. Sobre Maximiliano Varas. Pero no. No, 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 no. Le alcanzó el ingreso a la recta opuesta. Y atención que lo favorece Ramón Gómez. Que de a poquito va achicando la diferencia. Cuando ahora el Chincho Aragón. Día cuenta de Camilo Leclerc. Para hacer el nuevo quinto de la carrera. Siempre Matías Lorenzato adelante. Y va, ahí va el Maxi Varas. Que lo empieza a buscar por todos lados. No está tan lejos. Juan José Coduri. Que también mira todo lo que sucede adelante. Derrapa un poquito Varas. Derrapa Coduri. Y eso hace que Ramón Gómez se venga. Se venga para adelante. Ramón Gómez el de Nueva Pompeya. Cuando lo vemos a Javier Lucero. Con algún inconveniente en la parte interna. Ya dejó la competencia. Sí señor. Entonces aquí está recta. Principal para todos los protagonistas. Cuá, cuá. Cuá, cuá, cuá. Cuatro vueltas de carrera. Coduri que intenta con Maxi Varas. Pero no le alcanzó. Cuando Javier Lucero revisó algo. Y está nuevamente en competencia del Junín. Pero muy retrasado. Vamos a ver. Coduri estira el frenaje. Va sobre el Maximilio Varas. No le alcanzó. Mientras tanto Matías Lorenzato lidera. Cinco vueltas. Exactamente así. Está la competencia. Cuando Camilo Leclerc lo intenta. Buscar nuevamente al Chincho Aragón. Al de Humberto Primo. En la lucha por la quinta ubicación. Los tres primeros están juntitos. Están soldaditos. Vamos a ver lo que pasa. Lorenzato aguanta. Cuando va Coduri. Ahora todo afuera. Atención va Coduri. Todo por afuera. Cambia. Sí, 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 sí. Cambia, 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 cambia. Hay un nuevo segundo. Es el de Galve. Ahora Juan José Coduri. Exactamente. Y lo midió. Lo midió de Galve. Se intentó ir por afuera. Parece que hay otro radio giro. Y ahora Coduri lo busca Lorenzato. A la par van. Pero Lorenzato vuelve a acelerar. Le hace un pequeño diferencia. Y Coduri intenta la misma maniobra. Todo por afuera con Lorenzato. Se pasa un poquito. Pierde la segunda ubicación. No va Varas por adentro. No, no, no. Aguanta Coduri que se había pasado. La trajo nuevamente a lo azulcito. A la línea de Marti. Pudo conservar la segunda ubicación. Exactamente. Hay cambios ahí adelante. Ahora Coduri es el segundo. Y lo empieza a buscar nuevamente a Matías Lorenzato. Se le pega el escape. Vamos a ver si puede aprovechar. Maximiliano Varas también a juntarse. Y seguir peleando por esa segunda ubicación. Sale mejor armado Coduri por adentro. Va Coduri. Va y va y cambia. Sí, 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 sí. El de Galve. El nuevo puntero. Se pasa un poquito. Intenta por adentro. Lorenzato. Le vuelve a cerrar las puertas. Cambia, cambia. Juan José Coduri es el puntero de la carrera. Exactamente. Y lo invidió nuevamente a la misma maniobra. Todo por afuera, por afuera, por afuera, por afuera. Y cambió la punta nomás ahora con nueve vueltas. JJ es el nuevo líder. Y ahora Lorenzato que se empieza a cuidar porque se le viene Maximiliano Varas. Parece que Coduri tiene un poquito más porque ya le hizo 309 milésima diferencia a Lorenzato. Exactamente. Ahora con un poquito más de tranquilidad, Juan José Coduri manda en el 4.50. Segundo Lorenzato. Tercero para cuarto Gómez. Quinto Aragón. Sexto Leclerc. Séptimo Hernán Gómez. Octavo Castaño. Noveno Marcos Díaz. Décimo Lan. Once Insorralde. Doce Fragante. Cuando entramos a las dos últimas vueltas y se vuelven a juntar a Chicó Lorenzato. A Chicó Lorenzato se viene el final de la carrera. Se viene la última vuelta. Exactamente los tres juntitos apretaditos para la última vuelta de carrera. Lorenzato que va por afuera. Se pasó Coduri. Le metió la moto a Lorenzato. Cambia, 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 cambia. Matías Lorenzato. Es el nuevo líder. Se corrió un poquito. Le dejó la puerta abierta. Ahora Coduri va por afuera. Le quiere meter la moto a Maximiliano Varas. Mientras tanto gana el Mati. Gana el Mati. ¡Ganó! Carrerón, Carrerón, Carrerón. Aplauda, señor. Aplauda, señor. Impensionante demostración de manejo. Victoria que va rumbo a Mina Clavero. Matías Lorenzato con la Yamaha del equipo de Dente. La suspensión de Teno Jog. Se llevó la victoria. Exactamente. Lo dijo todo Kiko Bailo. Espectacular carrera. Espectacular segunda serie que se vivió aquí en Mortero, en la provincia de Córdoba. Donde hubo varios sobrepasos. Donde demostraron todos. Donde se dieron la mano Coduri y Lorenzato al finalizar la carrera. Finalmente el Mati Lorenzato sobre el final. Se lleva la victoria. Segundo Juan José Coduri. Tercero Maximiliano Varas. Cuarto Ramón Gómez. Quinto José Luis Aragón. Sexto quedó Camilo Leclerc más atrás. Séptimo Hernán Gómez. Octavo Joaquín Castaño. Noveno Marcos Díaz. Décimo Gregorio Olán. Once Pablo Insaurralde. Doce Alejandro Fragante. Quedó en la ubicación número trece. Javier Lucero. Muy bien. Noveno Marcos Díaz.